en este accidente de avión, nos comentabas acerca de esta teoría que. No es una teoría, es una historia real. A ver. Resulta que el comunicador, el reportero, el comunicador Felipe Zuna, que es muy querido, muy conocido por ahí en Mazatlán, el Felipito Zuna, es un personaje y un conductor de televisión y radio muy famoso, pues se acaba de confesar que meses antes de la muerte de Jenny, le había contado ella misma, un incidente muy curioso, Jenny era muy amante de Mazatlán, le gustaba mucho ir a Mazatlán seguido, iba, si no a trabajar, a disfrutar. No, al que yo vi fue a Esteban Loaiza, y por cierto, también eso creo que nunca lo he contado al aire, ya andaba de novio Esteban, todavía no se casaba con Jenny, pero ya estaban ahí cerrando la relación, y Esteban, yo lo vi en un baile de Julián Álvarez, con otra mujer, andaba con una chica, y este, y beso y beso con ella, y abrazaba y todo, y este, en el baile, ¿no? En el baile, bueno, pues es que, digo, no, no porque más gente, pues, pero lo que es, o sea, yo lo vi, yo, a mí no me contaron, yo lo vi con una chica muy guapa, muy joven, por cierto, y, y yo, lo que pensé, dije, bueno, se peleó con Jenny, están peleados ahorita, a lo mejor, que puede ser, ¿eh? O sea, que en ese lapso estaban ahí peleadores, se peleaban mucho, entonces era una narración inmediata, tormento en zona, pero bueno, resulta que Jenny confesó a Felipe Osuna, que lo publicó en su página el día de hoy, que meses antes, más o menos unos seis meses antes de, de su muerte, Jenny tuvo un concierto ahí en Mazatlán, y entonces dice que, eh, le dio mucho miedo, porque desde que llegaron al aeropuerto, eso se lo contó, no Jenny, se lo contó el que era, el, la persona de prensa de medios. ¿Cómo crees? De Jenny Rivera, que, ahí se fue el nombre, era muy conocido este chico, este reportero, este, bueno, ahorita te voy a decir el nombre, pero bueno, resulta cuando llegó Jenny, notaron que desde que estuvieron ahí, desde que llegaron al aeropuerto, dos camionetas, con vidrios polarizados, este, los estaban siguiendo, y entonces los siguieron hasta después de la presentación, salieron del hotel, al, al evento, y cuando iban al evento, las iban siguiendo otra vez, las camionetas del aeropuerto, y luego en el hotel, y finalmente, después del concierto, fíjate, está muy loca esta historia, después del concierto dicen que nos seguían otra vez las dos camionetas, y que se les atravesaron, eh, para impedirles el paso, entonces que Jenny se puso muy nerviosa, que Jenny empezó a gritar, dijo, no abran, no abran las puertas, no abran las puertas, cierran el carro, que no sé qué, y entonces dice que las camionetas se quedaron atravesadas, pero que no se bajó nadie de las camionetas, y entonces se quitaron las camionetas, ellos pudieron pasar, se fueron, este, se fueron al hotel, y entonces que llegando al hotel, este, que se volvieron a cerrar las camionetas, y que ellos se quedaron otra vez en el carro, no se baja nadie, por segunda ocasión de las camionetas, se quitan, y ellos se van al hotel, y entonces que Jenny. Como amenazita. Como una advertencia, exactamente, como una tipo de advertencia, no se bajó nadie, pero le cerraron el paso dos ocasiones, estas dos camionetas, así ya sabes, ¿no? De súper lujo, este, con virus polarizados, y entonces que Jenny estaba muy, muy nerviosa, que llegaban al hotel, y que pues, este, prácticamente, esa noche, dice, nadie durmió, del equipo de Jenny, porque estaban esperando que les callaran ahí en el hotel, ellos estaban en el hotel, sí, estaban hospedados ahí, esto lo contó, repito, Felipe Zuna, en su columna, lo pueden checar ahí en su página del Facebook, y entonces, este, pues, Jenny ya dice que muy asustada, que muy, este, nerviosa, y que bueno, finalmente, este, pues, al otro día se van, ¿no? Salen del hotel, ya así en las camionetas, y pues, se van de, de Mazatlán, y a los seis meses, más o menos, dice Felipe, es cuando, pues, ocurre, lo que todos conocemos, la noticia triste, de la muerte de Jenny Rivera, ¿cómo la ves? Oye, si está fuerte punto com, ¿eh? Si está bastante fuerte. Vamos a escuchar su canción. Esto podría, podría ser quizá una, pues, una advertencia, y de lo que venía más adelante, no podemos saber, no podemos saber. Se llama mírame Jenny Rivera, zona 514, con esto voy al corte.